Dime que tú quieres con mirarme así Solo doy la vuelta y tú apareces por ahí Yo lo hago a mi manera, es una reina sin pena Reina sin pena, yo lo hago a mi manera Voy deprisa, siempre lista Por favor no hay cita, que yo soy tu favorita Dulce como carramelo, pero fría como el invierno No te acerques a mí, baby Todo lo que tengo, no es para compartir Había que te he aprendido, apenas me has conocido Tú no tienes chance conmigo, solo verte te olvido Había que te he aprendido, apenas me has conocido Tú no tienes chance conmigo No sé qué te contaron de mí, pero nadie sabe mucho de mí Cada paso yo lo elijo, con la bendición de mi Diosito Voy deprisa, siempre lista Por favor no hay cita, que yo soy tu favorita Dulce como carramelo, pero fría como el invierno No te acerques a mí, baby Todo lo que tengo, no es para compartir Había que te he aprendido, apenas me has conocido Tú no tienes chance conmigo Tú no tienes chance conmigo Tú no tienes chance conmigo Con solo verte te olvido VHABIT VHABIT Tú no tienes chance conmigo VHABIT 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 Tú no, túnoz Tú no tienes chance conmigo Melly Queen